¡Hala! ¡Pues ya estoy aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pues prosigamos! Oye, ¿por qué no? Estaba en el directo de mi peque Y ahora me he venido para acá ¿Por qué? Porque puedo ¿Por qué? Porque me da ganas Así que vamos, dale, ¿no? Vamos, dale Por cierto, voy pirito Que sí, que sí No podía salir, ¿verdad? No ¡Ay! Vamos a pegar saltitos La quiero yo más a mi peque No se abre, perfecto Cuando no se abre solo hay un camino Y cuando solo hay un camino Yo me pongo muy happy Esto pone 3 del 11 No veo nada Bueno, me lo he quedado ¿Aquí hay algo? No, no hay menos Vale Sigo, ojalá antes Ya empieza la música Antes de eso Su puta madre ¿Ya se ha cerrado? No ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay De que me pongáis una película? Ah, es un tiervo Mira qué mono Esto A mí es que me intriga ¿Está una puerta ahí? A ver si voy a poder abrir esa puerta Andiamo O sea No No ¿Por qué? Eh Recordadme que no vaya nunca Por un barco Medio ¿Se abre? No Perfecto Tengo que ir por las escaleras Esto me impresiona ¿Por qué monedas por otras partes? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo Titanic Oiga Hostia puta Mi puta Nació ¿En serio, bro? ¿Era necesario eso? Otra cosa que me quedo Que bolsillo Me acuerdo Que de nuevo Hola, José Os habéis perdido Os habéis perdido el primer sustillo Peque Como te quiero Gracias por el follow Oli, oli Ya me he pegado el primer susto ¿Vale? Esto va a ser Estratosférico Os lo habéis perdido Por cierto Todo esto Como se caiga eso Me he geño viva A ver Ay, mai Eh, sí, sí Es Dyer of Fears Gracias, Nightmare Buenas Es el Dyer of Fears 2 Ay Con la cuarta Chilló el doble ¿Qué te juegas? Yo digo que con la Chifuta madre Déjame hablar No No hables No hables cuando yo hablo Porque No hay comunicación Vale, esta no se abre Vale, va para No pasada Ostias Pues nada Me la llave, ¿no? Claro, claro Los titos siempre Tienen toda culpa Los titos siempre Siempre Que por cierto Es muy buena La del mono, ¿eh, Kini? No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No Que hay una sombra No quiero ir Un acto de creación Always Begins Con un acto De destrucción Mira, con dos cojones Si me tiene que asustar Me va a asustar lo mismo Una bola ¿Y para qué quiero una bola? Bueno, pues dame Yo he visto una sombra Hola, Foco Yo vengo de aquí Sí, vengo de aquí Yo no sé ni para dónde voy Tú no te muevas Un pasito para adelante, María Un, dos, tres Un pasito para atrás Es que ahora viene Hostia, que ha disparado Yo me pensaba Que le iba a disparar Hostia, ahora me he rayado Que le he disparado A esta mujer Si le voy a disparar A la mujer Me hubiera ido por la izquierda Si un poco más Y no le doy Te has dado cuenta Me jose Que un poco más Y no le doy Ataque epidéptico, ¿no? Eh, yo quiero la bala No me la van a dar, ¿no? Esto no me gusta No me gusta No me gusta Esto no me gusta Esto es música tensa Ahora pasa Y te cierran, ¿no? ¿Ves? No joro, viejo Si no me digas Que se parece a tu casa Por Dios Que me ha puesto más rollo Ahí sonaba música, ¿no? No, no se abre Venga Venga Que se viene susto Si esta música Es de susto ya Uy, coño, ¿qué ha pasado? Que se me ha movido Es que vosotros no lo veis Pero se me acaba de mover Toda la pantalla del juego Ahora ya Vamos, que esta es la puerta Siona de aquí Aquí se va Siona de por aquí Pero no lo veo Joder, que rayada, macho Venga, abre puerta Afuf Afuf En blanco y negro ¿Por qué en blanco y negro? ¿Qué necesidad de ponerlo en blanco y negro? Puta puerta No hay nada Ah, si, hay algo Coño, me ha asustado con la sombra Madre mía No, no, no No, no Hambre, no Hambre, no Hambre, no Hambre, no Hostia puta ¿Qué era eso? Me jodan Pues ya no puedo ir para allá Joder, macho Con los putos maniquís Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Qué le aflige? ¿Por qué está mirando una pared? Como se levante el maniquí Me giño viva, eh Tuna Apágate, apágate Que tú tienes música Venga, vale Vamos a escuchar Señor, ¿qué le aflige? ¿Qué le pasa? Tiene un 90-90 en la cabeza ¿Qué le pasa? ¿Qué le afligen? ¿Qué le ayudo? ¡Coño! Creo que va a estar con el maniquí Que estaba ahí detrás A ver, señor ¿Para qué se ha levantado? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué? Hostias Que se mueven Loco Que se mueven Para la música Que reviven Ay, Dios Cole, 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 cole Cole, cole, cole ¡Cuál, cuál, cuál, cuál! Pero ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Tus huevos Coño Coño Joder, estoy saltando A ver, tú te abres A ver, tú te abres Todavía tengo que ir a por una cuarta ¿Qué? 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 Vale, no me entero de los mapas Así que lo voy a mirar Si quiero Espérate, ahora Recto Not safe Y el amarillo es safe Not safe Safe Pero el problema De que me monten un mapa Con un barco Es que Uno, no me entero Y dos Aquí aparecen y desaparecen puertas Como le sale De las mismísimas narices ¿Cómo quiere que me entere De un puto mapa? Ay Que a gusto me queda Oye Su madre Pero niño Pero niño Niño Ay el niño Ay el niño Sí, sí Que solo quiere jugar Pero yo no tengo ganas De jugar con niños Madre Ay El cajón que se abre El cajón que se abre Siempre es bien A ver A ver Amamonado ¿Quieres coger eso? Muy bien La lista de la compra De algo que lo sé Ah, sí Un powder Sí ¿Has visto Qué gracioso? A mí me vendría bien Un martillo ¿Sabes? Por si me aparece el niño Yo qué sé Darle la cabeza O algo Pero no, no Nada No me deja Satanása Satanása ¿Por qué me da la impresión Que no quiero pasar por aquí? Ahí hay algo Only one of Of us No Mocidor Vale Perfecto Ay, qué bonitas Las puertas cerradas Oye, son sustos Que ya no me dan Ay, qué bonitas las puertas cerradas Oye, son sustos ¿Qué? ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? Joder, coño, con los cristalitos. Vale, creo que estoy como en una especie de bodega. Hola, Owl. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Ratas. Me cago en mi puta. No, 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 no. Hostia puta, ¿por qué aparece Pipo? No quiero pasar, no quiero pasar. Hostia puta, por ahí no paso. Mierda, ¿qué tengo que pasar por ahí? Ay, madre. Que no sepa dónde ir, no puedo pasar. A ver, dejad de colgar a los muertos aquí y dejad de pasar a la puerta. ¿Me vais a hacer igual para atrás? ¿Sería un libro? No puedo volver para atrás, déjame pasar. Que no puedo ni saltar, ¿sabes? Que mierdoso esto, que no salta ni nada. Ahí va, me muerde, si es un perro. ¿Qué puede pasar? Esto de tener que pasar por una puerta en la que te parpadea un fantasma no tiene ni puta gracia. Sí, mis cojones al viento. Claro, me voy para allá, sí, ahora mismo, ¿sabes? Borracha. Hostia, es que viene, es que viene. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre por tu nombre. Corre, ¿qué es eso? Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me muero. Hostia, puta. Esto no es serio, ¿eh? No, no es serio, no es serio. ¿Qué ha pasado? Que apareció un fantasma, se me ha vuelto a venir. Y yo ya no veía puerta, ni muerde, ni nada, no veía nada. No veía nada, yo corría, pero no veía nada. No, los huevos, los huevos de la tía paca, otra vez no. Si voy a morir igual, si yo cuando me pongo nerviosa me atasco, ya me muero. En serio, otra vez, primo. Ahora mismo no tengo un ataque al corazón de milagro. Dos segundos. Dos segundos. Madre mía. ¿En serio, primo? Venga, va, con dos cojones. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Que vamos a morir? Sí, sé, lo sabemos. Pero con las botas puestas. No quiero. Venga, va. Este es el último intento. No porque el piripeo se me ha pasado de golpe, ¿vale? Todo el nivel de alcohol se ha evaporado de golpe. Ahora voy a tener que beberme tres más. Esto no es serio. No, no, no te rías. No es serio. Ay, mi madre. Venga. Una. Dos y... Adiós. Corre, 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 corre. Hostia, puta verte. Tuevo. Pasa, 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 pasa. Pasa, padre, pasa. Solo tenía que cerrar una puta puerta Solo tenía que cerrar una puta puerta Solo tenía que cerrar una puta puerta A ver Eso normal, levántate Vamos ¡Me lo quedaba! ¡Ahhh! ¡Hitia puta! No, créeme que no Porque de los sustos me la tapo En plan no lo quiero ver En serio, primo Déjate la música pétrica, pétrica, para otro momento, por favor Comemos esto, otra vez Madre mía No te creo, tío, no te creo No, 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 pero me dejaba coger el martillo, pero para mirarlo, no me dejaba hacer otra cosa Y además, ¿qué vas a hacer tú con un martillo y un fantasma? Es que no tiene lógica Pero es que no me podía mover, o sea, me estaba reventando la puerta Y no tenía más puertas Me desapareció todas las puertas Madre del amor hermoso Madre mía Ah, coño, pero no la he visto, no la he visto Pero tú eso me lo dices Yo vuelvo a pillar el martillo con toda mi fe Y me agarro al martillo como si no hubiera un mañana Pero tú esto no me lo dices Yo me pienso que el martillo ya ha hecho su función Y lo dejo en la mesa Si es que tiene toda su lógica Ay, Dios mío Se me va a salir el corazón por la boca, eh Hostia puta, cuando se ha reventado la puerta Yo decía, va, no, no la abres No la abres, no la abres Si no hay más puertas, no me puedo mover de aquí Pues sí, la he abierto La he abierto, oye Pues nada, oye Que no sé que tengo que hacer Pero volvemos a ir ¡No! ¡Mi puta! Hostia ¡No! ¡¿Qué cojones?! ¡No, no, no, no! ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Qué puta!.. ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Se mate! Abrete 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 Que te cierres Si 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 tu tocalo todo No 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 me muevo No 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 me muevo No 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 me muevo No me muevo No 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 me muevo Pero que me estas contando Tio loco Eh Digamos Que en este punto Uno no me esperaba que ya me estuviera persiguiendo Dos Las puertas no se querían cerrar Y tres Tengo ratas aquí que no se que hacer No se por poner un tercero de algo Dios que bajona de alcohol para agua Necesito mas alcohol en general En serio Estoy sudando eh Me gusta Carmen A ver Si tiene un dos Los huevos Pues yo para allá Porque solo tengo esa puerta loco Un poco Ufff Ay Eh Si posiblemente no sonora de aterritar No lo había pensado Venga un poquito más y lo dejo Ahora si aparece el fantasma lo dejo definitivamente A ver A ver A ver Odio que se cierren las puertas solas Te lo juro No vamos no Que me vais a hacer ahora Que esto no es sano Que no Ostia que susto Hola Sandy Mi niña cuanto tiempo Ufff Muchas gracias Luego esta mi hija es muy preciosa Tengo un dilema grave Paso o no paso Como voy a parecer un fantasma me largo eh Te lo digo en serio Estos son los pantanos de los cojones Mira Alguien que no le da nada ropa como yo Seguro que es un fantasma No tu te abres tu loco Me parece muy bien Géme Muy bien Me parece perfecto Ostia pero esta en la habitación del principio Esta en mi habitación Están Estamos enteringiendo oeste de la parte del nombres Esta particular zona Tiene un lugar especial en mi corazón Cuando nací No lo repito desde aquí Me misma Unas cosas han cambiado Parece que mejor o peor Yo veo niños Hagan en las ruedas No hay noticia en sus pequeñas Si no eraos Que era casi olvidamos de la pobreza que apagamos a tantas familias locales pero ¿qué tenemos aquí? un chico, estando en un balón de parque, solo tal vez que no nos preocupemos si nos ponemos un poco el cerebro Good morning young man, ¿qué es tu nombre? Good morning young man, ¿qué es tu nombre? Good man, ¿qué es tu nombre? What es tu nombre? A ver, el que está borracho es el que ha grabado la esta, ¿eh? También te lo digo Ah, ahora te he pillado Jaime, era cachondero de salir, ¿no? Put the mask on To which church, show your true face ¿Otra notita? A ver, vamos a hablar tú y yo así que nadie nos escucha Sí, bueno, si yo te contara no acabaría hoy No me hagas hablar, ¿por qué me haces hablar? Es que no lo entiendo, no me hagas hablar de esta manera, porque es que no, no, no Llevo tres cervezas Lo digo, llevo tres, tengo que ir a por la cuarta, pero es que del jinguero que me ha dado el juego no me he movido de la silla Entonces, no te caigas Entonces ¿Qué te iba a decir? Da igual que eso, que al mal tiempo borrachera, ¿no? ¿No era eso? Creo que sí, ¿no? Eh... Pues... Que sí, que no te he pillado Estaba yo con el fantasma así, con el objeto encogido, no... El fantasma, el objeto encogido, no pillaba la broma y ahora pues el cerebro a... A reaccionar, digo, hostia, que lo hice de coña, ¿verdad? Que no... Que no puede salir Ay, por Dios No me hagáis hablar Venga, va, con dos cojones, lo veo Fuertemente, mañana tengo libre Lo veo fuertemente, Sandy Yo también te quiero, preciosa Te echo de menos, eh, que lo sepas Cacho perris Trabajamos más que queremos Mua, guapa A ver... A ver que no es que la nota Inside every actor is the one part of the world who are going to play The one character they were willing to be able to play Take away the bloody marble Keep form to the formless Until all that remains Is the truth No, la verdad es que no me he enterado de nada Ahí vamos Oh meh, oh meh, oh meh Oye Tss, tss, tss Tss, geme Tss, tss Atacando Atacando, atacando a un Gear Wars Fuck Eso me pasa por algo de lo que no me toca Si, vosotros os reis cabrones, pero yo estoy aquí sufriendo Ahora, que yo sufro Pero dejo sordos a todos Míralo, y el que va borracho es el Vaya, gracias, que me lo he vivido yo No te pongas tú borracho Y otra vez en la habitación Nada que... Y la tontuna que ha dado por la habitación Pero si la tienes desordenada Aunque esas botas me molan, eh Pero no me queda claro Soy un tío o una tía Porque claro, yo aquí veo botas de mujer O... O... Hombre José Sería jocoso, eh También te lo digo Sería muy jocosillo, eh Espera, que yo tengo diapositivas Y aquí tengo un bicho de diapositivas ¿Dónde estaba el bicho de diapositivas? ¿Se abrió la puerta? Pues abre la puerta, oye Ay, dime que no hay nada Ay, sí, hay algo Una puta nota Este... Esta persona en sí, sea hombre o mujer Tiene un problema psicológico grave Peor... Peor que el mío Yo estoy muy mal de la azotea Pero este me gana Ah, espérate Que tengo que abrir la película otra vez O me sea la misma película del otro día Me cago Tu puta nación, eh Venga, dale al play Verás tú Yo me alejo la pantalla Por lo que pueda ser No me jodas Espérate Que yo no puedo No puedo No, hombre, no Hombre, no Hombre, no Peque No me puedes hacer andar de esas maderas No, hombre ... ¿Qué? En una c itsilada Se啊 En una cita En una cita En una cita Un cuerpo En una cita En una cita En una cita Guapato Te como lo coro Te como lo coro Ya se le acaba la tontuna Creo que ya se le acaba la tontuna Ese título no me ha gustado de una mierda ¿Vale? ¡Eh! 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 Me canto en bocata, José Anda Porque si nos tienes que comer a las dos, hijo de mi vida ¡Qué jartulita que a mí me tienes que pegar! Al menos con una de las dos A todo esto El puto maniquí de esa de una pierna Estoy piripi No estoy borracha No lo sé No lo sé Pero genial estoy un huevo Es una cosa Es una cosa interesante Pero eso de Hunt No me ha gustado nada Eso de la caza No me ha gustado nada Porque como yo soy a la presa No me gusta nada ¡Hombre! A ver Si soy yo La que va a destruir el mundo, Sandy Lo veo perfecto Si me van a destruir a mí ¡Hombre! Yo le puedo decir que voy de tu parte Pero es que el bicho me ha pillado manía Es que tú no sé si lo has visto antes Pero es que no me paraba de perseguirme Ahí me tenía inquina Me tenía odio Iba rompiendo las puertas para pillarme Es que no, no Creo que aunque diga que vaya de tu parte Vas por mí No, no, Sandy No quiero un abrazo Créeme No quiero un abrazo Déjate de ficha Que cada vez que abro una puerta La abro con un ojo abierto y el otro cerrado Pero es que no sé si soy tío o mujer No, los huevos, ábrete Una puerta ¿Esta se abre o está cerrada? Esta se abre ¡No, te cierras, te cierras! Que hay que comprobar la otra Vale, la otra está cerrada Hombre, es que hay martillos por el mundo Y no me dejan coger uno para tirarse a la cabeza Que no tiene lógica Porque es un fantasma O bueno, creo que es un fantasma Entre lo que sea ¿Qué voy a decir? Que estoy acojonada Pero bueno Venga, buen provecho De que es la pizza, por cierto Cuando vuelvas quiero saber de que es la pizza Uy, una cámara de fotos No, hombre, no, hombre No, no No me hagáis coger la cámara Que viene susto Cada vez que me ponéis esa posecita Tiene susto No hacéis cabrones Es que ya me lo estáis anunciando Para que ya vaya con el culiestre Es que lo hacéis a posta Pero lo hacéis con inquina Hostia, pues no me había fijado Es verdad Da grimilla, eh Da como reperusín ¿Sabéis qué va a pasar Cuando coja la cámara? Y no puedo ver las fotos Vaya puta mierda de cámara, eh Y si le veamos las fotos Ábrete No me deja Ey, si me saco una foto Espérate Vamos a poner la recta Ahí ¿He dicho recta o recta? No sé qué he dicho Vamos a poner la recta O no saca fotos Joder hermano No, no quiero salir Alguien sale por mí Yo le dejo el comando En plan Toma todo tuyo Sal por mí Tengo que ir a por la cuarta Hostias Eso sería un jingueleto Eso sería La típica expresión De este peo Este peo No viene solo ¿Vale? Vamos a ver Chicas, chicos As, os, as, es, os Tengo que salir Por esa puerta Pero Voy a hacer un inciso De dos minutos Para ir a la nevera Porque el alcohol Se me ha ido a los pies Del susto del puto fantasma Necesito reactivarlas Las estas Ahora vengo Que a todo esto Para que lo pienso Ya verás tú Cuando salga por la puerta Es que estoy pensando Cuando salga por la puerta Ahora vengo Hombre A ver Mamonas Mamones Esto Que en la casa Está oscura ¿Vale? Me ha costado un huevo Llegar Llegar solo Hasta la nevera ¿Ok? Así Ha sido jocosísimo Cuando estaba Todo, todo Oscuras Ya voy Ya voy Ya voy Que he ido A la nevera Ya voy Venga Que no se diga Con dos cojones A ver Pero otra vez la cámara Primo Cabrona no te rías Cerveza Cerveza Yo me quiero sacar una foto Pero no me deja Vale Tengo una duda existencial Porque la puerta no se ha cerrado Y si la puerta no se cierra Eso quiere decir que tengo que ir para el pasillo Y si tengo que ir para el pasillo Puerta Puerta Sombrero Copas Tú no te abres Pues tiene que ser aquella Si claro Estás tú ahora mismo Que yo me voy a meter En un Los juegos de miedo No tienen lógica No tienen lógica Porque yo en la vida real Me veo un solo lleno de sangre Y no me voy a meter en la habitación Llámame loca Yo que sé ¿Sabes? Hostia Que se viene el fantasma otra vez Loco ¿Sabéis quién no va a dormir esta noche? Puerta con sangre Puerta con sangre No Desgracía Yo Hombre El vecino sería una buena opción Así por lo menos yo dormiría Mis huevos Al viento Y los cojones Sí, claro Los huevos Que no voy para allá Que no Que había un tío allí Que no Que no voy Que no Que no Dejadme hacerme bolita Dejadme hacerme bolita Dejadme hacerme bolita Que soy al paso Soy al paso Soy al paso Soy al paso Solo lo temes Porque yo lo afirmo Pero, 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 pero ¿Y ahora qué cojones hago? Es que A ver Pero a ver Que está el pavo allí esperándome Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Hoy a lo mejor Hoy a lo mejor Nos hacíamos amigos Y me dejaba A todo esto A todo esto José Buen provecho Venga Con dos cojones Y tengo que morir Que sea con las botas puestas Ah, no Que esta no era Mira Geme Con me regas esa suerte Me voy a acordar De tu nombrecito entero No me voy a acordar No quiero Ah, quiero ir por esta Venga Con dos cojones Si me tiene que atacar Que me ataque Hostias Que me he matado Loco Pero Dímelo Porque estoy guiñada Viva Acepto sugerencias Cualquier sugerencia Habla aún Te escucho Digo Te leo No te creas No te creas Que lo he pensado Digo Me salgo Me salgo de aquí Y me voy para el rol Pero Esto era una prueba De fuego Además ¿Quién dijo miedo? A ver Palanca del demonio Para que me haces Desenchufar el cable Si A ver Pilla el cable Oh Si Ha sido exactamente Eso Digo Si total voy a morir Moriremos Con las botas Acuestas A ver A ver Pero a ver Pero a ver Pero a ver Mira otro martillo Que no me van a dejar coger Porque son así Porque son así de mongol De tuntos A ver La verdad es que no me estoy enterando de nada Os lo dejo para que lo leáis Para que el que sepa inglés Al menos se entere de la historia Porque yo ahora mismo llevo Un cargmacho No yocho encima Que ni Ni el inglés Ni el español No Ya me lo pueden estar poniendo Con dibujitos Que no Que no me entero Vale No Que Shana no bebe La historia es que Shana no bebe Ni fuma Lo que pasa es que Su madre Y esta obsesión Con los maniquíes No mires No mires Ay hay alguien Ay que se viene Se viene Se viene Se viene un susto Hostia Es que me muero Por el Papor Vale Otra diapositiva Que no voy a poder ver Pero que me la quedo Que si Que raro Salgamos de aquí Por favor Eh Mira Te voy a ayudar a cerrar esta vez No voy a dejar que te cierres sola Pero que cojones Pero que cojones ¿Por qué eras Madalena Me la cuelan? Hostia La droga Que mala es Coño No voy a dejar que raro No voy a dejar No voy a dejar No la Esu Ataja ¡Suscríbete! A ver, a ver, vamos a pausar esto un poco, que yo con los juegos de miedo siempre lo paso muy mal, lo que pasa es que soy una exagerada de la vida y para quitarle hierro al asunto pues comienzo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar como si hubieran mañana, a lo cual yo sigo a cagar lo mismo, pero bueno. Bueno, lo del quién dijo miedo ya viene de lejos, que hace años que no lo hacía y ahora pues lo hago en directo, ¿por qué? Porque así no lo tengo que editar, me ahorro la edición, soy muy vaga. Eh, no estaría mal, eh, gritos off. Pero no, os jorobáis, os hago un rico oídos a todos. Venga, va, un poco más y lo dejamos estar porque esto ya se está poniendo muy tenso, eh. Tanto fantasmas, antes no había, en el 1 no había fantasmas, yo al 1 lo he jugado, no lo he acabado, pero yo al 1 lo he jugado y no había tanto fantasmas. Bueno, entonces como en la vida real hay mucho fantasmas también. ¿Qué me estás container, loco? ¿Qué es eso que se ha movido de ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver si tengo el culi estreti, muy estreti. Y como tenga que ir para allá, bien, no tengo que ir para allá. Venga, sí, claro. La más normal del mundo, tú ves sangre en el suelo y te metes en la habitación. ¿Por qué no? Su madre. Su madre. Su madre, 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 su madre Este hombre tiene cierta fijación conmigo, o esta persona, gente, lo que sea, ente. No se va al desgraciado, ¿eh? Me voy a morir. Venga, vamos a dejar de entrar, que se siente solito. Es que se sentía solito. El hombre se sentía solito. Sí, sí, una buena sauna, eso está pensando yo. Yo creo que lo que vamos a dejar aquí es... No, no me siento con fuerzas para seguir adelante. Es que no, es que me estaba ahogando allí dentro, es que no podía hacer nada. Era o salir o salir. Ay, sí, sí, yo... Yo tengo una teoría conmigo misma. Ya voy por la cuarta, Peque. Si estás todavía presente. Yo creo que se habrá quedado dormida. Tengo una teoría. En una hecatombi zombie... No, en una hecatombi zombie sería la primera a morir. Porque a mí eso de salir corriendo a esconderme... No, no se me da bien, no. O a mí me das una pistola y así me voy defendiendo o me muero. Y estoy segura que me muero. Entonces, esa es mi teoría. Pero a ver, geme. ¿Cuántas veces me has visto hacer el gilipollardo así? Muchas. Esto ya lo sabes. Y es que yo no me escondo. Yo digo... ¿Para qué sufrir más? Para adelante. ¿No fue en el... ¿No fue en el Oulash que también hice algo así? Que me perseguía. Sí, me perseguía uno. ¿No fue algo así que dije, sabes qué? Me fui a todo para el culo. Toda la tensión que tenía me fui para el tío. Ay, Dios. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto así. No, no. Me voy a salir de aquí. Vamos a quitar este. A quitar hemos dicho. Y... Eh, Dios. Qué tensión, ¿eh? Hostia, tú. Qué puto estrés. Qué estrés es 4, 5, 6. No, no, tú no eres. Ay, su primo. Venga, que me habéis pedido a Shana. Voy a poner a Shana un rato. Ahora no es un Leo. Tengo un problema. No. Ahora. Hostia, pero el pinturillo necesitaba mucho más que ahí, por si no nos mola. Además que yo no sé pintar, ya lo sabéis. Yo soy un proyecto de pintar mal. Me parece que no se está viendo... No se está viendo... Porque soy así de inteligenta. Soy muy inteligente. Soy muy inteligente. A ver... Todo ahora... Hecho. Si me dais unos minutos... A ver... Pues ya estaría Hostia puta Qué raro Yo no lo he quitado Y ahora, ahora se ve bien Esto es lo que pasa por no parar Hacer las cosas bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué hacer las cosas bien? Si se pueden hacer mal ¿Nos ponemos de servicio? Nos ponemos de servicio Vale Vamos a ponernos de servicio Esta móvaga no he trabajado estos días Ropa médico ¿Qué? ¿Qué? Timpatosas Timpatosas Cama está preciosa Bien Pues bien porque vas a conducir tú Hostia Venga ¿Timpatosas? Timpatosas Dale Hostia ¿Y ese coche? Espera, espera, espera Pues nada, tira, tira ¿Eh? Vamos, vamos, vamos Que tenemos una emergencia ¡Emergencia! No hay nada más bonito que llegar Acabar de despertarte el eventual y venir a trabajar Sí, ¿verdad? Es bruta La vida es preciosa ¿Y por qué tenemos que ir a la policía? ¿No es que ir a la policía? ¿Por qué tenemos que ir a la policía? Tengo malos recuerdos de la última vez que fuma la policía ¿Pero de qué te di, eh? ¡Madre mía! Vamos a ver ¿A quién le pica un huevo? Digo, ¿a quién le pica algo? ¡Cole, cole! ¡Emergencia! ¿Hola? ¡Uy! ¿Caballero? ¡Caballero! ¡Señor! ¡Señor! ¡Uy! Nunca había sentido un pulso tan fuerte, loca ¡Me emociono y todo! ¡No puedo! ¡Parece que tiene un poco de desid-desid-desid-desid-desid-desid-la-desor! ¿Deshidratación? ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué hambre! ¡Pues señor! ¡Vaya a comprar comida! ¡Que para eso hay tienda! ¡No, sí tengo! ¡Pero se me ha olvidado comer! ¡Soy tonto del culo! ¡Un poquito! ¡Ay! Ya, ya Bueno, muchas gracias señoritas De nada Se encuentra bien Y la próxima vez que tenga hambre ¡Coma! Sí, ya está, ya está, ya está Pero míralo Si tenía comida y bebida Si es que Sí, ya lo sé Ya lo sé Madre mía, madre mía Muchas gracias por su servicio, chicas Adiós, adiós Chao, chao Chao Ok, nos vemos luego Oye ¿Sí? Te veo como muy alterada ¿Te pasa algo? Si yo te contara Sí, ok Eso ya con fantasmas ¡Joder! ¡Y un parco abandonado! ¡Estoy acojonada viva! Conduces tú, ¿eh? Estoy espatosa Oye, que el señor no me ha dejado Ni ponerle ni siquiera al suelo, ¿eh? Ya, ya Me parece de su parte Ya, ya Sí, me parece Pero no te lías ¿Por qué te líes? Venga, va Líete y si te hace feliz Sí Yo soy muy feliz siempre Que me echabas de menos, ¿eh? ¡Guapa! Mucho Como que llevo tres días sin trabajar ¿Por qué no estabas? ¿En serio? Pues prácticamente Tres igual no Pero dos seguro Por cierto, no he fichado Voy a ver si puedo fichar Porque la última vez no pude fichar ¿Qué tal es por recordármelo? Yo tampoco Bueno, y aparte de eso Pues he aprovechado para estar también Con las dos Ah, bien, bien Yo no ficho si tú no fichas, ¿eh? Que las fichas rulan Vamos a ver Esto de fichaje a mí me tiene un poco loca Porque siempre se me olvida Y la última vez no me funcionaba La máquina de fichaje Así que No sé qué decirte Tengo un problema Y no tengo abecrem A ver A ver A ver A ver, contraseña Voy a inventar esta De vice Esta Que sí Que yo te acepto Todo lo que tú me digas Bien, pues sigo sin poder fichar Así que Envíemales un mensaje al jefe Tengo un mensaje al jefe Aquí ¡Gracias! Ahora, si escribiera bien, ya sería la próxima. Hola Lucía, ¿cómo va todo? Eh... pues bien. Hola Jeremy. Hola Zona. Acabo de modificar mi cochecito, no sé cómo queda. A ver, que yo a la misma teoría de la vida. Eh... sí, sí, sí. De hecho, espérate. A ver si lo... A ver si se ve. Esto es en planto random, ¿vale? Porque yo quiero. Allí los he dejado hablando solos, porque sí. ¿Qué era esta? ¿O esta? No, esta no era. Ay mierda, yo no lo puedo ver. Qué huella. ¡Ah! No puedo enseñaroslo, pero se supone que sale a la puerta de atrás. Ahí está, ahí está, ahí está. No sé si se ha visto. Vamos a cerrarlo, que le habré dejado todo loco. Ahí. Vale, muy bien. Ahora sí nos salimos como las personas normales y corrientes, y no como los tontalabas. ¿Qué pasó? Sí, sí. Talmente. Se supone que es un paciente. No sé qué tipo de paciente, pero... ¡Losía! 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 Sí, Sana. Yo no te quiero decir nada, pero es que carajas un muerto en la ambulancia. Pues no tengo ni puñete la idea, no es la mía. Si fuera la mía, tendría explicación. ¡Tapoco es mía! ¡Losía! ¿Qué haces como un cadáver en la ambulancia? ¡Losía! 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 ¡Pues puede ser que sí, no me acuerdo! ¡Pues no! ¡Tengo mechelo, pero no tengo síguerillo! ¡Tengo mechelo, pero no tengo síguerillo! ¡Losía! ¡Losía! ¡Hola, hola, hola! ¡Losía! ¡Ehh, no! ¡Losía! ¡Losía! ¡Escúchame atentamente! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡La mano arriba, cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Pensas cultura! duro WTF Y así es como se quitan los brazos palillos Che Lucia no tenes un... ¿Cómo se llama esa mierda? Un cigarrillo electrónico o no? Si, esa. No, no, no tenes? No, no tengo Puta la huella Ah, mira, mira Este bolchillo tenia uno Uy, eso era el móvil, os quiero ¿Pero qué cojones está viendo el pavo este? Madre mía Pero a ver ¿Tú qué estás fumando? ¿Un cigarrillo electrónico? Toma buen arro Madre mía Es que el cigarrillo electrónico Tenía sobra frutilla Ah, por cierto, sana Hola Hola Estoy contestando un mensaje, dime Ah, sabes que vienen dos en vez de uno ¿Eh? ¿El qué? ¿Que quién? ¿Que quién te? Que vienen dos en vez de uno Ah, que te cogieron dos en vez de uno No, no lo pillo Eh ¿Dos de qué? ¿Uno de qué? ¿Uno de qué? Que vienen mellizos ¿What? Sí, sí Eh, eh, ¿qué? Sí, sí Bueno, me quedé tan chompantido que mirad, se me cambió la ropa Concha su madre, ¿en serio? ¿Viene mellizos? Sí Sí ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí Madre mía Eh, ¿felicidades? ¿Qué es eso? Voy a cambiar estereo Eh, ¿con uno no bastaba? Eh, sí, mira Madre mía Madre mía F para mí Que me he equivocado Madre mía, vienen dos Sí, sí Joder catino, eh ¿Eh? Joder catino Oye, y ahora ya he adoptado a Josh Entonces llevan tres Llevan tres Llevan tres ¿Qué onda? ¿Qué? Madre, cuatro ¿Tenés cuatro hijos? Sí, dos adoptados y dos que van a ser míos Uhhh, así que tal Así que ha adoptado a Noa Ah, no, a Inoa Perdona, Inoa es su hija Es verdad, sí, su hija Inoa ¿Y este? Señor, ¿qué le pasa? No sé Señor, ¿le puedo ayudar? Señor Señor ¿Tiene prisa? Señor ¿Qué le pasa? Señor Señor ¿Qué es lo que me está diciendo? ¡Qué mala leche! A ver A ver, señor 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 ¿Por qué tiene cara de mala leche? ¿Qué le ha pasado? ¿Quién ha maltratado la vida? ¿A quién tenemos que llamar? Llamamos a los geos Llamamos a la policía Llamamos a alguien ¿Le duele algo? Señor Qué mala leche que tiene, eh Pues nada, déjalo, Lucía Está empadada con la vida Eh Sí, sí, me sigue alguien No lo sé, pero me sigue alguien ¿Qué ha pasado? El mundo de la mierda Los fantasmas me persiguen del otro juego Salud, señora Vaya que agrega su no jutsu También tengo miedo Subas el pantalón, coño Señora, deja el móvil que se va a caer No, le estoy avisando de que si va con el móvil caminando se va a caer Porque no es normal ir caminando y chateando No vas a ver Pero a ver, ¿quiere dejar de gritarme que le estoy hablando normal? Joder, con la gente Pues sigas alta Qué cableo Ay, que me he estado dando sueño Qué alegría Niños, es importante dormir No ¿Es alguna pista libre que se puede usar? No Oye, ¿cuántos años de mala suerte te pueden dar por romper una jarra de vidrio? No Porque dicen que una espejo son siete, ¿no? Y una jarra de vidrio, ¿cuántos serían? Pero de carrera, ese tipo, para usar libre No, 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 ni idea ¿No? No Sé para ir con las motos, sí Pero no para... Pero no para... Para coche, no No Motos de montaña, obviamente Bueno, motos de montaña, obviamente Bueno, motos de montaña, obviamente ¿Qué? ¿La cuál? ¿La Chris Ford? ¿Qué? ¿La Chris Ford? No sé qué Pero sé que es un tipo moto motera, pero... ¿La Chris Ford? ¿Y Samantha? ¿Samantha? Ya ¿Eh? Ah Samantha, 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 Samantha cojonula Como Samantha, no hay ninguna Coche Samantha, Samantha, Samantha cojonula Como Samantha, no hay ninguna ¿De quién es el coche, Chris? ¿De quién es el coche, Chris? El pro player, mío ¿Y el negro? Mío Está tocado Mío también ¡Ah! Chebuña Babarich, babá ¡Ah! Chebuña Babarich, babá Oye Dos, tres Oigo ¿Y si nos vamos a dar un voltio por ahí? Eh, venga, vale Me apunto Y si sale una emergencia, ¿vamos coliendo? Coliendo, coliendo Me apunto Conduces tú Vale No se choquen por el camino No me sean negros ¿El qué? No se choquen por el camino, por favor No se que has dicho, que has dicho Que no nos choquen por el camino Eh, se nos salen muertos por la puerta de atrás ¿Eh? Que venían muertos, se han dicho por la puerta de atrás Creo que ya está Vale, vale Vamos a ir por el vanil así, disimuladamente Vamos a ir por el vanil así, disimuladamente Bueno Eh... ¿Estás tú en ladio? Eh... Sí Ya te haría Vale Tú me comunicas Vale Que no estoy para coger una ladio ahora, eh También te lo digo Ya, ya, lo sé, lo sé Estoy con el Kagematsu No, yo esto todavía no puedo, eh Es así un sueño muy intensito Es así un sueño muy intensito Muy bien No... 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 No No... No, no no Madre mía ¿Y las sirenas esas? Pues no sé Sería jocoso que nos pararan a nosotros Yo le digo que voy a trabajar Hombre no, estamos vestidos en MS para irnos de fiesta, ¿no? No sé qué Ah, bueno Antes Sería jocoso Antes me han parado y les he dicho que llegaba tarde a trabajar ¿De verdad? Sí Madre mía Y el otro día me pararon Y les dije que Bueno, que era verdad, ¿vale? Porque estaba aquí ni en la ambulancia con Jenny por detrás Y les dije que tenía una urgencia médica O sea, pero ahora no estamos en urgencia, no puedo hacer los vivaces ¿De acuerdo? Ay, madre mía. ¿Qué pasa? Es que, es que, es que, es que, es que Lucía era un sueño muy real. Muy real, muy real. Muy real. De estos de los que te quitan el sueño, así. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Vale, vale. A, acojonalita me hallo. Ajá, ajá. Eh, emergencia. Vale, cole, 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 te lo pongo. Eh, ponme que ya estamos caminando. Timpatosas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pato sos? ¿Qué pato sos? Pero, ¿a dónde nos envía la... ¿A dónde vamos? Pues no lo sé. Pues nos queda un ratillo para llegar. Desde luego ¡Timpatosas! Sí, sí Esperad Tía que pensaba que le daba el coche, loco Pero es que en el vídeo anterior Volcamos la ambulancia En el vídeo anterior Volcamos la ambulancia De hecho lo tengo guardado en Youtube ya Es para verlo Y lo más gracioso es que nos dieron la vuelta Un Un civil que había por ahí nos dio la vuelta Porque es que si no Mira que ya llegamos El coche Otra Avisa a Jelemy que vaya Madre, que ha aplazado ¿Pero qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? Ah, señoritas Al parecer están Inconscientes No contestan ninguno De hecho andate Cole, cole, cole Las aceretas por otra puerta Cole, Lucía Voy Eh, ¿tienen algo para abrir la puerta? Esta puerta de aquí está cerrada Eh, negativo Este tenía que tenerlo en su departamento de bomberos No tenemos departamento de bomberos todavía Tranquila, ya cojo yo algo Ah, no tenemos listos No tenemos listos Esto sería más fácil Si el coche no estuviera putamente volcado Señorita, ¿les importa si pongo la ambulancia bloqueando la carretera? Mientras no, no la vuelco No, 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 no Acabo de ver que le acaban de atropellar en mi puta cara Sería inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza Y sangrando por la plaza trasera de la cabeza y por la rodilla Por su seguridad, más que nada Esta gente está loquísima Vamos a ver, caballero Pero, caballero Madre mía Hay que sacar a los heridos de esta zona Hay que sacarlos Voy a ver si a través de esta puerta puedo Sacar a uno de ellos, ¿vale? Pues ven porque tenemos... Son resedidos, así que... Ven, ven para acá Pero no son dos Sí, sí, yo le he visto que se lo ha llevado por delante Pero el tío como si nada Hostia puta, qué gracioso ¿Cómo se ha llevado? Sí, yo le he visto que se lo ha llevado por el otro lado Ahora no sé si me he convolvido hoy en mi hermano o no, ¿sabes? Pero ahora que he dicho que es mi hermano, pero a lo mejor no es mi hermano. Señorita, mejor hágalo dicho. Pero qué cojones ha pasado. ¿Falta uno de ellos? ¿Serán tres? Está en la ambulancia. Ah, vale. ¿Has tomado el pulso a los dos? Sí, están inconscientes. Vale, perfecto. Pesa el policía, coño. Que me deje, que me deje. Que me deje. Gracias. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, Kimi tiene un fuerte golpe en la cabeza que está sangrando, le he puesto granulado hermostático y tiene una herida en la rodilla, ¿vale? A Sacer tenía otra herida en la cabeza, también le he puesto, también tiene un golpe en la cabeza y le he puesto también granulado hermostático porque tenía, estaba sangrando. Y mi hermano tiene cristales incrustados en el cuerpo y un golpe en la cabeza. Vale. Quédate tú por aquí, Jeremy, yo me voy al de la ambulancia. Claro. ¿Qué le ha pasado? A Sacer tiene un golpe en la cabeza y también me estaba sangrando la cabeza, le he puesto granulado hermostático para evitar la ambulancia. Y mi hermano tiene varios cristales incrustados y un golpe en la cabeza, están todos inconscientes. Tendríamos que trasladarlo al hospital, pero ya, a todos. Tendríamos que llevarlos al hospital para curarlos. Sí. Tienen un bidón de gasolina, ante todo. Eh, no. Eh, eh, qué onda. Hay que llevarlos al hospital. Si puede. Jeremy, llévalo a la ambulancia y hay que llevarlo al hospital, venga. Ve llevándolos al hospital, ¿vale? Eh, vale, ¿dónde están? Jeremy, ¿está bien? Le han golpeado, le han golpeado. El brazo, me dio el monte, el brazo, para. Venga, yo, vamos para el hospital, yo conduzco. ¿Y este caballero? En esta ambulancia, por favor. Hostia, me va súper lagradísimo, eh. Súper lagradísimo, eh. Hostia, no sé dónde está el hospital. Creo que... ¿Estás dentro? Sí, estoy dentro. No tiene gasolina, de verdad. No sé, no sé cómo llegué hasta aquí sin gasolina. No me he vuelto. Venga, descansa, guapa. Pues ya me he muerto. Ah, sí. Ve con el señor agente a buscar un bidón de gasolina, anda. Es que no hay nada así ni nada cerca. Y yo también estoy en las mismas. Oh, vaya, es que... Atrás sí hay, debe haber una. Ay, la puta madre. Una pregunta. ¿Y a Saselkin se lo ha llevado? Es verdad, vamos a Saselkin. Vale, voy a por un bidón de gasolina, ¿vale? ¿Qué das aquí? Ni que no pudieras me ir a algún lado. Madre mía. Diez las... Madre mía. 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 Adike en 36. Pues nada Tirados aquí Timpatosos A ver, te miro el golpe Dele a mi Te miro el brazo Dele a mi Madre mía Me he apagado la linterna Madre mía Gavísima 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 Tiene que arrancarla primero Ya está Yo creo que con esto os da para llevar Vale, gracias Esperar, esperar, esperar Esperar, esperar Espero, espero, espero Que todos se chapo Podemos comer Ya estaría, ¿vale? Muchísimas gracias Nada, nada, nada Vosotros Ahora viene cuando voy yo Y la vuelco Uh, que me lleva el policía Loco Que me adelanta por la derecha Claro Como yo no me di Pues él corre más A ver si no está para llegar al hospital Ay, madre mía Hostia, estas ambulancias corren, ¿eh? No, 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 no Pues no ya nada. Hostia que va el mega loco. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero tanto Kini como Asaceli como mi hermano han tenido un accidente. ¿Cómo? Los traía Jenny, pero hemos tenido un problema con las ambulancias. ¿Cómo están, Sama? A ver, a ver, Asaceli tenía una herida en la cabeza que sanglaba. Le he puesto granuladermostático para la hemorragia. Mi hermano tenía un golpe en la cabeza, estaba inconsciente y también tenía cristales incrustados en el pecho. Cuando venga, pues lo operaré. Kini también tenía un golpe en la cabeza, sangre y también otra herida en la rodilla. Los trae... Los trae Lucía. Voy a ponerme serio, ahora mismo me cuesta un huevo, eh. No, no, no. No puede ser esto. Ponedlos tranquilos que están bien, solo están inconscientes. Por ahora. ¿El pulso y todo eso? Eh... También, no os preocupéis. Me da como el culo, primo. ¡Ya... Tiempo. 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 Ana, por favor No me puedo ni mover ¿Qué te pasa? Pues que eso, que no me puedo ni mover ¿Por qué no te puedes mover? Dios, que lagueado me va tú Que lagueado me va todo, tío Lucía Dime No he podido volver porque es que no puedo prácticamente moverme Eh, vale Pero que va a haber tormenta Ya, ya, ya me jodería No puedo ni escribir No puedo no keer No puedo ni moverme No puedo ni vender No puedo留me No légería Noz No 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 hostia pero que lagazo al lagazo máximo lagazo máximo en la puerta número uno no hace falta, no hace falta, ya tienen todas las heridas cosidas y todo no hace falta, entonces te lo llevo no, no, simplemente ya que se recuperen madre mía que lagazo madre mía señorita, señorita me puedo ayudar con mi esposo déjamelo, déjamelo ahí ay, yo he estado en tu sueño gracias amor, ¿cómo estás? me duele las manos el cuello mi pierna a ver, pues tómate por ahí y ahora cuando pase la tormenta nos vemos dame el casco dame el casco pues nada, oiga tumbate en la camilla un ratito voy a guardar la boca pues nada madre mía madre mía y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora Madre mía, madre mía Pues sí, pues sí que Y ahora pues vendrá tormentilla Así que nada, creo que voy a dejar el directo por aquí Porque si va a haber tormenta No sé qué deciros ¿Qué os parece? ¿Lo dejamos por aquí otro día, sigo? Bueno, se supone que va a haber tormenta Pero ya han pasado cinco minutos y no Estoy por poner música No me estoy quedando un poco sopilla ¿Te extrañas? No me estoy quedando un poco sopilla Bueno, nada, voy a dejar transmitir aquí Y nos vemos en la próxima transmisión A ver qué tal la próxima Sí, porque si ahora va a haber tormenta y todo eso No sé cuánto van a tardar No creo que mucho, ¿no, Gadi? Por cierto, hola, Gadi No, Gadi Gadi, tienes que ver Si lo encuentro luego lo paso El punto exacto en el que volcamos la ambulancia yo y Lucía Bueno No es nuestra culpa Pero vamos a decir que un poco sí Para bueno, ¿qué la vamos a hacer? Pues nada, voy a intentar esto A ver si hay alguien en Twitch A hostearlo o algo de estas cosas Así, algunas que se dicen Y ahora pues eso A ver, vamos a Twitch ¿Quién está? Ah, mira Mi amigo de Alcontext A ver, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se hostea tú? Creo que no No lo sé, no lo he mirado Espera, te lo reviso Pero creo que no tengo clip de eso Y yo como tampoco lo sé hacer Estoy descubriendo el punto A ver Clips Bueno Me han hecho un clip ahora De juego de miedo Luego lo miro A ver cuál es Para reírme un rato Eh, Gadi ¿Tú qué sabes de esto de hostear? ¿Cómo se hostea o se envía raid y estas mierdas? Barra raid ¿Y qué más? Ah, ya está No tengo que poner el nombre del canal Ni nada Es que ya que voy a cerrar yo el directo Puede llevarle a la gente En tu silla Vale, barra raid Y que lo tengo que poner En el Twitch, ¿no? Que sí, hombre De acuerdo Entendido ¡Gracias! Ok, trabaja Gracias. Bien. Lo haré, lo haré, lo haré bien. Joder, me cago en mi puta nación. El día que yo haga una cosa bien a la primera, me tire un poeta. Pues nada, bueno. Una como nalga, ¿tú? Voy a rescatarte, Belzen. Ándrate para allá, si quieres. Son de oro, son de oro. Pusar fuego. Madre de Dios No sé qué le llevo, pero muchas gracias No llevo fuego, pero llevo... Ah, no, no llevo un cubo Tengo esta, tengo esta, tengo esta Si lleváis fuego, el fuego puede estar en la puerta Ya está Señalas explosivas de la... Creo que ni se lo da cuenta Pues nada Chicos, nos vemos Adiós